¿Qué es la novedad de Blackboard? La primera es que Blackboard Learn cambió su forma de colocar las fotografías a horas por medio de avatar. Estos avatars serán imágenes que permiten a los usuarios identificarse a sí mismos para sus comunidades de aprendizaje o sus cursos. Los avatars aparecen en el encabezado de la página, en las herramientas personales, blogs, diarios, wikis y una gran lista de opciones. Quisiera mostrarles entonces cómo hacerlo del avatar. Es muy sencillo. Veamos paso a paso cómo podemos hacer. Yo entro directamente a Blackboard. Así obvio el paso de mi UMG para que no haya un cuello de botella, sino que entro directamente a umg.blackboard.com y voy a entrar con el usuario que tengo asignado, iniciar sesión con cuenta de terceros, un clic en inicio de sesión y voy a colocar entonces el usuario. Coloco entonces el usuario, voy a colocar ahora la contraseña. Y entonces ingreso a Blackboard y en la parte superior, aquí donde aparece el navegador global, voy a dar un clic, voy a ir a buscar el área de configuración que está aquí abajo. Es la última opción, configuración, información personal. Y luego del lado izquierdo me van a aparecer diferentes áreas de la información personal. Por cierto, aunque cambie la contraseña aquí no se va a cambiar porque el sistema primario es Google, así que aunque cambie su contraseña aquí no se va a ajustar a Google. No es este lugar para cambiar contraseñas. Entonces, doy un clic en personalizar mi configuración y entonces me aparece la opción de visualización. Yo ya tengo aquí un avatar. Entonces, si no deseo mostrar avatar, no quiero que aparezca fotografía o sí, utilizar una imagen de avatar previsualizada. Puedo dar un clic en examinar mi equipo e ir a buscar la fotografía sobre mi persona. Entonces, doy un clic, busco cuál es la fotografía que voy a colocar. Siempre debe ser una fotografía del rostro, que se pueda, que se pueda indicar quién soy. Recordemos que este es un área académica y es importante poder colocar datos correctos en cuanto a esa área. Entonces, ya está, ya apareció mi avatar. Es muy sencillo poderlo hacer. Les animo a que lo hagan y así, tanto en el app como dentro de los cursos y en los foros sobre todo, va a aparecer su fotografía para que lo puedan identificar de mejor manera. Con respecto a los navegadores. Colabra y Dultra está teniendo algunos problemas con algunos navegadores y el día de ayer, el próximo jueves y el próximo que viene, se estarán haciendo algunas mejoras. En principio, algunos de los casos que nos han comentado sobre Colabra y Dultra y que no pueden ingresar, hemos colaborado, que es la conectividad. Recuerden que la conectividad es muy importante. Una estudiante, hoy estábamos trabajando en un área de dudas que ella tenía y ni siquiera podía subir su archivo. Y yo le compartí un vínculo para poder ir y hacer un chequeo de la velocidad de internet. Ustedes pueden buscar en Google para hacer la velocidad de su internet. Es muy sencillo, al terminar de colocar cuáles son los navegadores, lo vamos a hacer. Y ella no tenía ni siquiera, no llegaba a uno. La forma para subir archivos, porque recuerden que en internet no tenemos la subida de archivos y la descarga de archivos. Generalmente, las compañías que nos dan servicio, la descarga la tienen más alta que la subida de datos. Si yo tengo cinco, digamos, o treinta o veinte, dependiendo de la capacidad que yo tenga de los caballos de internet, si yo tengo cinco de subida voy a tener tres o dos, perdón, cinco de bajada voy a tener tres o dos de subida. La subida siempre es más baja. Ahorita vamos a verle un ejemplo en la página que yo generalmente utilizo. Así que, lo que hicimos con esta colega, esta compañera de ustedes fue, le dije, mira, ¿por qué no le dices a tu compañera que ella pruebe con tu usuario y contraseña que entre y que pueda subir su tarea? Y en efecto, su compañera, su colega, pudo subir la tarea y pudo entrar con la web. ¿Por qué hicimos este ejercicio? Porque ella pudo descartar que era su usuario y que era la plataforma, era su conectividad. Y claro, ahora, ante el uso masivo que hay del internet, también las compañías han hecho ajustes en ese sentido. Así que puede ser que su experiencia en el uso de Collaborate a veces no sea la óptima. Pero deben ustedes actualizar sus navegadores. Chrome a la versión 79, Safari a la versión 11 o más, ¿verdad? 79 o más, 11 o más. Firefox 64 o más. Y no utilicen Microsoft Edge u Opera para utilizar Ultra. Usemos Chrome, Safari los que tienen Mac y Firefox podemos utilizar los que tenemos PC junto con Chrome. Esos son los navegadores que podemos utilizar. Quiero mostrarles entonces cómo poder ver lo de sus navegadores. Voy a regresar de nuevo a la ventana que tenía donde estaba mi avatar en un momento. ¿Cómo hago entonces para ver la versión de mi navegador? En la parte superior, este es Chrome, yo doy un clic, aparecen los tres puntitos. En Mozilla aparecen tres líneas. Voy al área de configuración, también podría haber ayuda. Información sobre Google Chrome. Y al dar un clic, me va a aparecer entonces cuál es la versión que está. En este caso es la 83, la que yo tengo. Esta es la que tengo. Si tengo Firefox, igual tengo que ir a ver. Si tengo Safari, tengo que ir a ver cuál es la versión. Así que recordemos que las versiones son 79 para arriba en Chrome, Safari 11 y Firefox 64 en adelante. Ok, quiero mostrarles cómo poder buscar, ahora sí, vamos a ver cómo funciona el app de Blackboard, tanto en Android como en él. Quisiera mostrarles antes de seguir con esta parte de Blackboard y Android, cómo podemos hacer para trabajar, para poder trabajar los, para poder ver la conectividad del momento. Una página que me ayude a ver cuál es la velocidad de mi internet. Veamos. Voy a ir a buscar velocidad de internet y al dar Enter, entonces me van a aparecer varias. Yo uso este de Speed Test. Al dar un clic, me aparece el Speed Test, doy un clic en Inicio y entonces va a empezar a medir cuánto es la velocidad de Descarga y Carga. Ven aquí arriba aparece la opción de Descarga y Carga. Yo, digamos, tengo cuando tengo un servicio de 30 megabytes. Obviamente la descarga, o sea, descargar contenido va a ser lo más grande, es 30, se pasó. Y tengo a veces entre 5 y 8 la carga de archivos. Que para ser una carga arriba de 5 está muy bien. Si su carga es abajo de 1, entonces puede haber problema al momento de su conectividad. Entonces aquí usted puede ver cuál es su situación en cuanto al internet. También van a poder comprobar que las empresas no siempre nos dan la carga de la misma manera. Hay diferentes horas, a veces el internet es más lento. Entonces solamente entren a Google, busquen cuál es la carga que hay o cuál es la velocidad y así ustedes pueden comprobar. Ha habido momentos en que yo estoy subiendo un archivo y yo tengo una carga un tanto alta, 6, y cuando voy a entrar a ver es 3. Quiere decir que el internet que yo tengo aquí se ha diluido porque si alguien en mi casa está viendo Netflix, entonces también ahí se está compartiendo el internet. Si alguien está en su iPad o en otra computadora, entonces se está diluyendo mi Wi-Fi. Yo esta computadora la tengo conectada con cable porque me va a rendir mejor que utilizar el Wi-Fi. Entonces deben darse cuenta por medio de las herramientas que hay. Esta es una herramienta gratuita, Speedtest, para poder ver su conectividad. Si en algún momento falla, entren y vean. Pueden probar en diferentes horarios. Si en la mañana es una, en la tarde es otra y en la noche es otra, entonces es su distribuidor de internet. En este caso, esta página está ligada con Claro. Quiere decir que Claro, quien me distribuye el internet, está oscilando la velocidad. En sí, nosotros no podemos hacer nada al respecto en cuanto a la velocidad que le ofrece su servicio de internet. Les comparto la página para que puedan ver y probar, porque ahora todos estamos utilizando internet en Guatemala y en el mundo entero. Y eso hace que oscile un poco. A veces la conectividad es mejor en las noches, en la mediodía o en la tarde. A veces la conectividad no funciona de la mejor manera. Así que, les comparto este tip para poder ver su velocidad. A continuación, voy a colocar unos videos sobre la herramienta de Blackboard, el app, tanto para iPhone como para Android. Recuerden que, como esto es en el móvil, tuvimos que grabarlos para poderlos mostrar aquí, con ustedes por medio de YouTube, así que por medio de la computadora, porque claro, no puedo poner una cámara en vivo sobre mi iPhone o sobre el Android. La aplicación funciona para los dos, pero voy a dejarles entonces con el video para que ustedes puedan ver y entender cómo funciona esta parte. Ok, voy a reanudar porque no había puesto el volumen. Voy a instalar, voy a abrir la aplicación y me va a llevar entonces a ver con detalle todo lo que tiene la aplicación. Va a aparecer el área para buscar el nombre de la escuela o de la universidad. Voy a colocar la universidad Mariano Galvez o Mariano Galvez nada más. Y va a empezar a hacer la búsqueda. Aparece la universidad Mariano Galvez, le doy un clic en Inicia Social. Y entonces va a aparecer como que me, va a aparecer el área para colocar el usuario y contraseña. Voy a colocar mi usuario de Capo Estudiantes, arroba.mg.edu.gt. Voy a dar Siguiente, debo asegurarme que está bien el usuario. Y ahora voy a colocar mi contraseña para poder ingresar. Ok, ahí oculta mi contraseña. Luego de iniciar sesión y entonces aparece como que va a la página web, pero luego se refresca y me va a llevar dentro de la tabla web. Me va a aparecer toda la información a la cual yo debo aceptar los requisitos de uso. Y entonces me va a aparecer como primera área el flujo de actividades. En la parte superior tengo el menú. El flujo de actividades me va a aparecer cuáles son las últimas actividades pendientes. Luego me aparece el área de cursos, le doy un clic en Cursos. Y me van a aparecer todos los cursos, aún los que tengo ocultos. Voy a dar Aceptar. Y ahora me van a aparecer los cursos. No en código, en el orden que aparece en la plataforma por pedido, sino que por nombre. Así que si yo he llevado un curso dos veces, tengo que asegurarme cuál es el curso que voy a trabajar. Voy a entrar a la gestión de innovación del conocimiento, doy un clic en el curso y entonces me lleva a ver la información. Lo primero que me va a aparecer es cuál es la calificación actual que tengo, los trabajos que he entregado y luego abajo todas las áreas de trabajo. Las entregas pendientes y el menú. Aparece al principio de anuncios, luego el contenido del curso. Voy a entrar en Anuncios. Al entrar me van a aparecer todos los anuncios, así como aparecen igual en la plataforma. Aquí la imagen aparece reducida y se ajusta. En la parte superior hay una flechita para poder regresar a los otros anuncios. Con iPhone eso es un tanto diferente, ya lo veremos con las otras a la hora de trabajar las imágenes. En el área de contenido me aparecerá el menú que tengo tal cual como en la web, en el área de información general, donde va a aparecer la idea didáctica que yo les indicaba a un principio. Esta área no está en el app. Lo que va a hacer es llevarme a la plataforma web. Vamos a dar a aceptar y continuar y vamos a poder ver la información dentro del área de la plataforma como lo hemos visto siempre. Voy a dar un clic en la X y regresar para volver a ver el área. Voy a trabajar ahora en material de aprendizaje y ahí es donde está todo el contenido. Recuerden que así es en el área web. Voy a dar un clic entonces y me van a aparecer cada uno de los módulos con el contenido. Voy a ingresar al módulo y adentro me aparecerán cada uno de los elementos que el profesor ha trabajado. En cada uno del contenido, al dar un clic, me lleva a ver los textos y las imágenes. Y también, si los profesores utilizan algún objeto que ellos van a agregar, digamos, este es un G&E que los profesores acaban de aprender a utilizarlo, les puede aparecer ese tipo de contenido. Vamos a ingresar a otra área para ver otro G&E diferente. Automáticamente se carga el G&E y les va a aparecer la información. Recordemos que ahora hay muchas herramientas que los profesores van a incluir para poder presentar la información. Como estamos trabajando en dos plataformas, tanto en la plataforma web como en el app, entonces no siempre el contenido se va a ajustar. Recordemos que este app es para los estudiantes que tengan una dificultad, porque no tienen un dispositivo o una PC para trabajar. De esta manera pueden ver el contenido de sus cursos. Esta app no incluye todas las opciones. La mayoría de las opciones sí, pero no todas. Igual puedo ver videos, aquí hay un video de YouTube. Doy un clic en el Play y automáticamente el video va a iniciar y va a funcionar sin ningún problema. Bien, ahí ya está funcionando el video. Obviamente no es audio porque esto lo grabé yo directamente desde el dispositivo móvil. Vamos a regresar en la parte superior. Voy a regresar todas las lechitas para regresar al área principal. Ya vimos el área de aprendizaje. Ahora vamos a ver actividades, que es donde entregamos las tareas. Aquí tengo dos actividades. La tarea número 5, que tiene tres intentos para trabajar y el primer parcial, que tiene dos intentos. Vamos a ver qué actividad podemos trabajar. Voy a entrar al área de tarea número 5 y me va a aparecer ahí los intentos y el punteo máximo que puedo tener. Abajo ahí está iniciar intento número 1. Voy a seleccionar intento número 1 entonces para poder ingresar. Y me aparece el texto que debo trabajar. Abajo ahí se envía el documento que me lo sumen. Voy a agregar contenido y puedo agregar texto o archivo. Porque muchas veces no solamente archivos voy a agregar. En este caso Android me está pidiendo que acepte que pueda ir a mis carpetas. Puedo ir a mis archivos dependiendo si son imágenes, PDFs. Yo en este caso voy a poner una imagen. Ahí tengo el logo de la universidad. Voy a seleccionarlo. Ven, me aparece el logo. Del lado derecho hay un bote de basura para poder quitar. Ahí puedo dar eliminar. Doy un clic en eliminar. Y si acaso me confundí puedo volver a colocar agregar contenido. Y ahora voy a colocar un texto. Si la respuesta fuera solo un texto entonces puedo escribir ahí el texto. Voy a dar un clic en listo que aparece ahí. Y ya aparece el texto para colocar. Y también si voy a colocar la imagen va a aparecer el texto en la imagen. Puedo hacer dos cosas. Doy un clic en entregar. Aunque dice enviar examen está enviando la tarea. Muy bien, he entregado este intento. Y abajo me va a aparecer que ya se envió. Pueden ver. Me aparece también que hay un intento pendiente de calificación. Y arriba me aparecerá la nota que cuando lo vayamos a iPhone vamos a ver cómo se ven las notas de la misma forma. Los parciales o las evaluaciones no se pueden realizar en el app. Eso tiene que ser en el área web. Cuando yo intento entrar un parcial y voy a iniciar el intento número uno. Voy a dar un clic en el intento número uno. Me dice que utilice el navegador de escritorio. No se pueden abrir las evaluaciones. Voy a aceptar. Vamos a regresar de nuevo. Voy a entrar al área de discurso. Y voy a entrar al foro de bienvenida. Y en el foro me aparece cuáles son las respuestas que ya hay. Siete respuestas a este foro. Voy a dar un clic. Y me aparece el mensaje del profesor. Y abajo las siete respuestas de los compañeros. Yo puedo ir a ver cada una de estas respuestas. Yo puedo ir a ver cada una de estas respuestas.